Yo a los pollos les aviso para que corran la voz Para que corran la voz, yo a los pollos les aviso Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz Yo a los pollos les aviso para que corran la voz Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz Yo a los pollos les aviso para que corran la voz Échale compadre Anda Lázaro, Patricio, tu sombrero va volando Por el aire va diciendo que este amor se va acabando Anda Lázaro, Patricio, tu sombrero ya voló Por el aire va diciendo que este amor ya se acabó Yo a ese pollo le pregunto que si es gallo o una gallina Que si es gallo o una gallina, porque kikiriki quea Yo a ese pollo le pregunto que si es gallo o una gallina Que si es gallo o una gallina, porque kikiriki quea Kikiriki, kakaracaca Como ki, kikiriki quea Yo a los pollos les aviso para que corran la voz Para que corran la voz Yo a los pollos les aviso Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz Yo a los pollos les aviso para que corran la voz Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz Yo a los pollos les aviso para que corran la voz Música